To you, yes my love, to you, yes my love, to you, to you Así soy yo, no hay duda, y como tú no existen dos Viviste en esa fiesta y me lograste conquista Con tu chaqueta gris oscuro, con la mancha de café que jamás se pudo oír Y justo ahora como siempre, me reflejo frente a ti en la luz del ventanar Quédate, tan solo otra noche junto a mi Te pido que te quedes mi vida Para así disfrutar todo lo que querés Quédate y dime lo que quiero escuchar Abraza mis recuerdos por siempre Nunca voy a olvidar las caricias de tu humedad Querer y amar son cosas con diferencias en las dos Dijiste en otra fiesta y me volviste a enamorar En ese invierno que te fuiste, ya no pude escuchar ni sentir tu corazón Contigo, contigo va mi pensamiento Y te vuelvo a sentir justo aquí en mi interior Quédate, tan solo otra noche junto a mi Y llena el vacío en mi vida Para así disfrutar todo lo que querés Quédate, y con mi soledad terminaré Escucha los latidos en mí Bailaré junto a ti con el canto que tú me das Quédate, tan solo otra noche junto a mi Te pido que te quedes mi vida Para así disfrutar todo lo que querés Quédate, y dime lo que quiero escuchar Abraza mis recuerdos por siempre Quédate, nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar las caricias que da Quédate, tan solo otra noche junto a mi Te pido que te quedes mi vida Para así disfrutar todo lo que querés Quédate, y dime lo que quiero escuchar Quédate, y dime lo que quiero escuchar Abraza mis recuerdos otra vez Nunca voy a olvidar las caricias que da Quédate, tan solo otra noche junto a mi Te pido que te quedes mi vida Para así disfrutar todo lo que querés Escucha los latidos en mí ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.